Lovers Crochet o Amantes del Crochet es la marca con la cual Axel Ibarra y su mamá Ruth Calderón quieren darse a conocer en el mundo de la moda. Ambos decidieron emprender en el diseño de trajes de baño, tejidos. Empezamos en junio haciendo un top para una compañera de colegio de la universidad de mi hijo y de ahí no hemos parado de hacer y hacer y hacer. Se lo mostré a mi amiga porque no tenía como que a una amiga mía como que a ella se lo voy a dar, sino era como que se lo voy a mostrar y a ver cuál. Entonces yo me la llevé a la universidad, ya he hecho, y todas como que encima de él como que ¡ay qué bonito vos le hiciste! y yo no le hice a mi mamá. Entonces, este, y qué bonito que tu mamá que haga más y que me haga a mí. Las primeras clientas fueron las compañeras de clase de Axel. Ahora ellas los han recomendado a otras personas y poco a poco los pedidos aumentaron. Ellos nos piden por nuestras páginas que tenemos, ahí nos escriben o nos llaman por teléfono, nos dicen queremos tal, ellos nos lo pasan en nuestra página, queremos eso, o si no, ven lo que nosotros hacemos y el que les gusta a ellos nos dicen el color, el tamaño que desean. Hemos tenido como que bastante aceptación con las chavalas porque tengo bastantes amigas, entonces es como que son, que han pasado con concursos de belleza y son como que presentadoras y cosas así, entonces es como que les enseño, les pido el favor de que lo usen, de que lo muestren, que me etiqueten y cosas así, entonces es como que ya ahí comienza, las personas que lo miran a ella, entonces es como que ¡ay yo quiero este, yo quiero el otro! Entonces así es como me he ido, como que se ha ido dando a conocer la marca. A medida que los pedidos crecieron, se vieron en la necesidad de contratar a colaboradoras. Ahora ya cuentan con cuatro personas que están elaborando los trajes de baño para satisfacer la demanda. La elaboración de un traje de baño puede tomarle a una de estas mujeres todo un día. En la pequeña empresa, Ruth es la encargada de elaborar y garantizar que cada pieza se elabore de acuerdo a las medidas que piden las clientas. Mientras que Axel se encarga de levantar pedidos, distribuir los trajes de baño y llevar las cuentas en redes sociales para esto. Iniciamos mi hijo y yo, después otra señora, mi mamá y mi hermana, ellas trabajan también. Y ahora como vamos a participar en una feria, tenemos bastantes pedidos. Entonces a veces nos atrasábamos porque solo trabajábamos dos, entonces nos atrasábamos mucho en la entrega. Pero ahora tenemos otras compañeras que se nos han incorporado para poder atender la solicitud de todas las jóvenes. Nunca me imaginé que en tan poco tiempo, en menos de un año, iba a estar a donde estoy ahorita. O sea, participando en una feria, teniendo tantos pedidos, o sea, teniendo más trabajadoras. Porque a mí me imaginé, o sea, yo pensaba como que iba a ser como que algo difícil, como todo proyecto. Entonces, pero yo decía, bueno, voy a pasar unos dos años, o sea, trabajando solo con mi mamá. Y después fueron como que a los seis meses, era como que ya no nos dábamos abasto. Entonces, y así le decíamos a mi familia y ahora pues de que tenemos más compañeras. Axel sueña con ver su marca en las pasarelas nicaragüenses. Y para lograrlo, trabaja duro en la promoción de estas a través de sus redes sociales. Además, ha empezado a ofrecer sus piezas en ferias de pequeños emprendedores para darse a conocer y seguir creciendo. Pronto participarán en la feria Pop-Up y están trabajando en la elaboración de varias prendas para su comercialización. Nosotros tenemos los que son 13 diseños de crop top y como 20 de trajes de baño. Entonces, nosotros pensamos llevar como que alrededor, entre todas las piezas, pensamos llevar unas 210. Para Voz TV, Michelle Polanco Alvarado.